Quiero pedirle públicamente, públicamente que no nos abandone, que nos siga ayudando reforzando la seguridad, que nos siga ayudando estando como siempre desde el primer día, no desde este año, sino desde el 2015, que siempre ha estado muy pendiente de esta tierra que se ha visto con este tema de la inseguridad muy afectada. Hoy podemos decir que poco a poco vamos recobrando la paz y la tranquilidad, trabajando unidos de la mano de usted, señor Gobernador Héctor Azulillo, y de la mano del señor Presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Le pedimos humildemente, nos siga apoyando, que no nos abandone en este tema tan delicado que es la seguridad de toda mi gente chilepeña. Por eso estoy muy contento, señora Merce, y gracias por el parque infantil que va a embellecer, allá en la comunidad de Acallando de Sale la Virgen tres veces, admirable, pero sobre todo donde hay muchos niños y que hoy esa comunidad se va a beneficiar con ese parquecito. Que Dios me la siga bendiciendo, señor Gobernador. Decirle que estamos muy agradecidos por las estufas ecológicas, un cuarto más y becas que hoy nos trae la Secretaría de Desarrollo Social, que usted nos ha mandado en nombre de todas estas personas que hoy reciben las estufas, que hoy reciben un cuarto más y que reciben las becas. Gracias, gracias, y necesitamos que nos siga apoyando más a la niñez y a la juventud para que no se desvíen por otro camino. Fuerte el aplauso, jóvenes, para el señor Gobernador.